Hola muy buenas, ¿cómo están? Tengo un huequecito y me apetecía un poquito hablar de estas dos agregadoras de música digital, la Cúpula Music por un lado y DistroKids por otro. Voy a comentar las cosas más positivas que veo de cada una de ellas y también las cosas que menos me han gustado. Primeramente vamos a hablar de lo que es el precio. DistroKids lo que tiene es una tarifa plana de 20 euros que pagas al registrarte en la página web. Una vez que pagas ya puedes distribuir todos los temas, todas las canciones, todos los álbumes que tengas, ilimitadamente. Y tengo que decir que para el content ID de YouTube tienes que pagar un extra, creo recordar de unos 5 euros. Para mí es muy importante que reconozca la música de YouTube y que si alguien sube un vídeo con mi contenido que me lo reconozca y yo obtenga esos ingresos. Pues eso, un extra de 5 euros con DistroKids. Luego también tiene otros extras que hay que pagar pero luego lo iré comentando. El pago se hace con tarjeta de crédito o por lo menos esa es la única opción que yo he visto. Y bien, pues en este apartado, en la cúpula Music, se trabaja de una forma diferente. Porque ellos lo que te piden son 3 euros por cada trascas, por cada tema. Si un álbum tiene 3 temas, pues te costaría 9 euros. Y ya que hemos hablado antes del content ID de YouTube, decir que en la cúpula eso va incluido en esos 3 euros que cuesta. Entonces, en este sentido, en el de los pagos, pues si subes muchos temas, pues te convendría DistroKids. Muchos temas me refiero a, por ejemplo, pues si sales, si estás saliendo por 7 temas al año, ya serían 21 euros en la cúpula Music. Y en DistroKids seguirías pagando 20. Pero también hay que tener en cuenta lo que hemos dicho del content ID. Que son 5 euros como lo quieras solicitar en DistroKids. Y ya te sube mucho el precio, porque es por cada tema. Por cada tema tendré que pagar 5 euros más. Eso hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, si os gusta mucho DistroKids, yo al final del vídeo, o del audio este, no sé si le pondré imágenes, os diré un truquillo para poder monitorizar también en YouTube sin tener que pagar esos 5 euros de DistroKids. Ahora, hay otra cosa que quiero comentar. Y es, seguramente alguno de vosotros se preguntará que qué pasa con esa música que ya hemos subido a DistroKids si dejamos de pagar. Pues lo que pasaría es que probablemente tu música la dejen ahí, porque es un trabajo quitarla. Pero tú no cobrarías la regalía. Así que si, por ejemplo, se te acaba la suscripción y tienes pensado subir esa música con otra distribuidora digital, te recomiendo de que, antes de que acabe tu suscripción, pues que hagas un take down, ¿no? Y las quitas de las tiendas, lo antes posible no, cuando te interese. Luego ya con la cúpula mío si no tienes este problema, porque una vez que pagas ese dinero, como la cuenta es gratuita, tu tema va a estar ahí hasta el infinito y más allá. Y siempre que quieras, pues cobrarías ese dinero, porque ya te digo que tú pagas por un tema. Con eso ya tienes tarifa plana para siempre. Sin embargo, si quieres retirar un tema, no sería como en DistroKids, que es gratis. Como ya he dicho, aquí en la cúpula Music sí que nos costaría 20 céntimos de euros quitar un tema por tienda. Si la has subido a 10 tiendas, pues multiplica 20 céntimos por 10, 2 euros. Te costaría quitar un tema solo. O sea, es para pensárselo, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poquito del tema de los ingresos. La cúpula Music obtiene el 95% y en DistroKids se supone que el 100%. Ambas distribuidoras trabajan con Paypal para los pagos. Lo que ocurre es que en la cúpula Music tiene el añadido de que tú le tienes que enviar una factura a ellos antes de cobrar. En DistroKids, ¿no? En DistroKids da la orden de que te paguen y ya está, ya lo cobran. Pero vamos, que eso no sea nada que te eche para atrás para decidirte, porque ellos mismos tienen un modelo que simplemente tú rellenas, se lo remites y ya está. A ver si puedo juntar la imagen de la factura luego. El mínimo que tienes que tener acumulado para la cúpula Music, si quieres cobrar, es 50 euros. DistroKids no tiene mínimo. Por lo menos para Paypal, si tienes 2 euros. Si lo quieres cobrar, lo puedes hacer. Y ahora vamos a hablar un poquito de las tiendas. Ambas distribuidoras tienen prácticamente las tiendas que cubren el 99% de las personas que van a escuchar música. Ambas tienen muchísimas. Ambas tienen Facebook e Instagram. La diferencia está en Beatport, la tienda líder de música electrónica. Para la cúpula Music, si tú quieres subir música a Beatport, necesitas tener un sello. Sin embargo, con DistroKids no necesitas sello. Lo único que tienes que hacer es pedirle por correo electrónico que estás interesado en Beatport porque no te sale por defecto en las opciones a la hora de subir la música a las tiendas. No te aparece como una opción. Pero sin embargo, si le escribes a un correo diciendo que estás muy interesado y que tu música es fundamentalmente música electrónica, ellos ya te van a activar para que en la página web en el formulario ya te aparezca esa tienda como te puede aparecer por ejemplo Amazon o Spotify. Y bueno, ya que hemos mencionado el tema de la página web, decir que la de DistroKids es mucho más fácil que la de la cúpula Music. Ambas son fáciles. Y cuando te haces a la de la cúpula, ganas mucha rapidez. Por poner un ejemplo más conciso, yo tardo en subir un tema de la cúpula Music unos 5 minutos. Al principio tardaba 10 porque es un poco confusa la página al principio. Sin embargo, con DistroKids desde el primer momento en 2 minutos ya puedes subir tu tema. Lo metes ahí en la web, le das a confirmar y... rapidísimo. Y otra cosa que me gusta mucho más de DistroKids que de la cúpula es que ellos te mandan un correo con cada cambio de estado en el proceso. Lo que quiero decir es que te avisa cuando el tema ha sido revisado y cada vez que ha sido enviado a una tienda, si tiene algún fallo por supuesto. Están informando a lo largo del proceso de tu release cada dos por tres. Sin embargo, en la cúpula Music no, en la cúpula Music, salvo que el tema tenga algún fallo, si quieres saber si ya ha pasado el contrato de calidad o si ya ha sido enviado a las tiendas, tienes que ir metiéndote a su página web. Y ahora, vamos a darle otro punto a la cúpula Music, que es a la hora del servicio técnico. En la cúpula Music, si solo hablas español o no te defiendes muy bien en inglés, pues el servicio técnico de la cúpula habla en español y vas a poder entenderte mejor. Y te van a entender mejor, claro está. En DistroKey yo creo que no hablan castellano. Pero bueno, eso es relativo y lo desconozco, puesto que no conozco a cada uno, a cada persona que componga su servicio de atención al cliente. Y bueno, para acabar voy a decir otra gran diferencia que yo veo y que es un punto a favor también para DistroKey. Se trata de que la cúpula no deja subir MP3. Sin embargo, DistroKey sí. A los profesionales puede que no les importe esto. Pues bueno, los profesionales trabajan con archivos web, ¿no? Y sin pérdida de calidad. Pero luego, estamos muchos amateurs que utilizamos servicios de mastering en gratuito online, que solamente te deja que guardes en MP3 el archivo masterizado. O también se me ha dado el caso de tener que subir temas viejos que solo tenían MP3. Así que es un asunto a tener en cuenta para algunas personas, sobre todo para los no profesionales. Y bueno, pues no se me ocurren muchas más cosas, así que decir que sean relevantes. Más adelante haré un vídeo ya con el ordenador, más curra este seguramente. De momento, respecto a decidirse por una u otra, yo trabajo con las dos. Depende de cada tema y depende de otros factores. Por ejemplo, si es un tema que yo le tengo mucho cariño, lo subo a la cúpula Music, ya que sé que ahí no se va a perder nunca, aunque deje de pagar. Si tengo una canción y solo la tengo en MP3, pues tengo que decir por DistroKey. Y si es un tema que me interesa que esté monitorizado en YouTube, pues entonces solo me queda la opción de la cúpula Music, porque no me apetece pagar los 5€ de DistroKey. Aunque para esto, ya es lo que os decía que iba a decir, si os gusta mucho DistroKey pero queréis también tener la opción de YouTube, el truco está en subir la música en cuestión a DistroKey y luego podéis utilizar, por ejemplo, la distribuidora FreshTune o también Zaga Music, de las cuales ya he comentado en varios vídeos aquí en este canal. El tema, entonces tenéis vuestra música en las tiendas a través de DistroKey y luego vais a tener ingresos a través de la monitorización de YouTube. Mediante las agregadoras que he dicho, repito, Zaga Music o FreshTune. Ahí está el truco. Y bueno, pues me he enrollado bastante con este audio, así que nada, sin más, me despedido, que tengan un buen día. Chao. Gracias. Gracias.